...responde a la decisión del ente estatal de sancionar económicamente a 60 funcionarios que tomaron medidas contra Megal. Esto ocurrió hace un par de meses, este conflicto. El sindicato cuestiona que ANCAP resolviera ahora los descuentos del sueldo, luego de un acuerdo firmado en el que se establece que no iba a haber sanciones. El director de ANCAP aseguró en las últimas horas que esas sanciones se deben en realidad a medidas del sindicato que provocaron pérdidas de 2 millones y medio de dólares. Nos vamos con el móvil de Desayunos Informales a tener más detalles. Gracias con el presidente de ANCAP, Gerardo Rodríguez. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Bien, Gerardo. Bueno, estábamos diciendo esto, ¿no? Que se había firmado un acuerdo, ANCAP, que dice que son estas pérdidas. ¿No hubo diálogo con el directorio antes de llegar a este paro? No, en realidad el conflicto fue en el mes de marzo. No fue por lo de Megal, fue por la intención del directorio de ANCAP de sacar unas compensaciones, una reducción salarial de entre 7 y 15% para cientos de trabajadores y además por las dudas que teníamos sobre las plantas del interior para que se mantuvieran abiertas y en funcionamiento. Ese conflicto se saldó con un acuerdo y lo que no era esperable es que dos meses después nos aplicaran sanciones por esa medida que tomamos marcada en ese conflicto. Pero además hay otro agravante, cuando nosotros tomamos conocimiento de, cuando se nos notifica de estas sanciones, apelamos al convenio colectivo firmado entre la mesa sindical coordinadora de entes y el poder ejecutivo hace dos meses, el cual establece una cláusula de resolución de conflicto en la que se convoca a un ámbito superior en el Ministerio de Trabajo y mientras que se están desarrollando ese diálogo, los trabajadores nos comprometemos a no aplicar medidas y la administración a no aplicar sanciones. Eso fue incumplido por ANCAP, claramente hay una violación del convenio colectivo y bueno, esto desembocó en la resolución que tomamos de llevar adelante las medidas que comienzan en el día de hoy. Independientemente de esta última resolución a la cual la haces referencia, cuando uno hace un paro o plantea alguna movilización de este tipo, ¿no está siempre expuesto a que por parte, digamos, de la patronal haya sanciones, descuentos y más si se puede contabilizar que hubo perjuicio? Sí, nosotros cuando hacemos paro, indudablemente, lo lógico es que se nos descuente. Lo que nosotros decimos es que los trabajadores de ANCAP cumplimos con los servicios esenciales. En cualquier medida que hagamos, cumplimos con todo lo que tenga que ver servicios asociados a la salud, a la vida o a la seguridad, es decir, abastecimiento de hospitales, de ambulancias, etc. Pero también abastecemos a los servicios aeroportuarios, que no son esenciales, pero son estratégicos para el país. Bueno, nosotros asumimos el compromiso y abastecemos esos servicios aeroportuarios. También hay una decisión política de esta federación de hacer prevalecer el interés superior de la población y no desabastecemos a los uruguayos, digamos. No solo los que utilizan el combustible para los emprendimientos productivos, sino para todos los que utilizan combustible, para los vecinos que van a trabajar en su auto, para todo. Ahora, tiene que haber un universo de medidas que nosotros podamos hacer y que no sean sancionadas, porque si no, lo que se nos está haciendo es recortando nuestro derecho a huelga. Claro, ahora, Gerardo, en ese universo de medidas, digo, el paro evidentemente es una de las medidas más utilizadas, pero en este caso, la que utilizaron el 18 de marzo generó durante una semana un sobrecosto a la empresa de 2 millones y medio de dólares, porque tuvieron que importar el supergás para compensar esa falta. ¿No hay otra forma, otra medida que no genere esto? Bueno, eso es una gran mentira del directorio de ANCAP, lamentablemente busca el desprestigio de los trabajadores y es una mentira burda que es fácil de refutar. Es decir, si yo compro un barco con supergás, ese supergás lo vendo. Es decir, que los 2 millones y medio que me cuesta el barco de supergás, no lo pierdo. Es decir, en todo caso, lo que pierde ANCAP es el subsidio al supergás. Todos sabemos que ANCAP vende más barato de lo que lo compra. Y también en el invierno, no da con la producción de ANCAP. Es decir, es natural que ANCAP compre más de un barco de supergás para abastecer el consumo habitual, digamos, de los uruguayos. Pero decir que ANCAP perdió 2 millones y medio porque tuvo que comprar un barco, es una burda mentira que busca el desprestigio de los trabajadores y ponernos en contra de la sociedad. Eso es una falta ética de parte del directorio que de alguna manera responde a las preguntas de que nos hacemos por qué hay un relacionamiento tan malo, ¿no? Por estas cosas que indudablemente flaco favor le hacen a la administración y al relacionamiento que debe existir entre la administración y sus trabajadores. ¿Qué alcance va a tener este paro entonces, hablando justamente de quiénes son los que terminan afectados por la medida? Hoy paramos 24 horas en casi todas las plantas del país, excepto la refinería, donde vamos a parar de 6 a 14, a la cual se le suman medidas los días 12, 18 y 27 de junio. Se van a hacer paros de 8 horas y se van a cortar la firma de permiso de trabajo entre el 5 y el 12 de junio. También se van a cortar las horas extras el día que llegue el buque petrolero a Maldonado. Pero queremos hacer énfasis en esto. Nosotros resolvimos hacer un paro de 24 horas un miércoles justamente para que la afectación de la medida no recaiga sobre la población. No la hicimos ni viernes ni lunes porque ahí al juntarse con el fin de semana indudablemente terminan pagando las consecuencias de nuestra medida la sociedad entera que es lo que queremos evitar. Bien, bien. Sí, bueno, la Unión de Vendedores de Nafta en realidad también criticó este paro y hablábamos del desabastecimiento y además estos paros que decías, estas medidas que se van a extender durante este mes por 8 horas. Y ayer ya había colas en las estaciones de servicio. O sea, la gente cuando sucede esto es lo primero que pregunta, ¿no? Si va a encontrar combustible o no. Bueno, siempre se da, cuando nosotros anunciamos alguna medida, esa especie de psicosis que la gente corre a las estaciones a llenar sus tanques y bueno, y se producen dificultades en el stock de las estaciones. Pero eso es algo casi inevitable que nosotros, no depende de nosotros, nosotros todo lo que está a nuestro alcance lo hacemos, incluso la de fin de este paro un día miércoles, no debería bajo ningún concepto generarse un desabastecimiento por un paro de 24 horas. Bien. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, buena jornada.